Con su permiso, diputado presidente. Diputado Telles, por lo que a mí respecta, prefiero no compartir con Acción Nacional ninguna de esas convicciones que usted mencionó. Se equivoca Penchina. La solución no es que venga Calderón, la solución es que se vaya y que lo acompañe Reyes Baeza también. Bien, compañeras y compañeros, yo había preparado una intervención puntual para referirme al asesinato vil a mansalva de los jóvenes de Ciudad Juárez y de Torreón, pero después de escuchar el estéril intento de debate entre los mojigatos de una parte, y los cínicos y desmemoriados por la otra, pues prefiero... No, 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 hablo los mojigatos, los del PAN, los cínicos y desmemoriados los del PRI. Después de escuchar cómo inútilmente intentaron evadir responsabilidades, solo me resta decirles que sin duda alguna, aunque les duela, tiene razón lo que está escrito en esa manta. Estaríamos mejor con López Obrador.